Música Estamos a escasos 4 días de que comience diciembre y ya hay 18 lesionados por pólvora en el departamento, 8 de ellos menores de edad. Medellín es la ciudad con el mayor número de quemados y por esta razón las autoridades ofrecerán hasta 10 millones de pesos a quienes entreguen información sobre venta y uso de pólvora. Parecen que los paisas no aprenden, a 3 días de diciembre ya van 13 personas quemadas con pólvora en Antioquia, 8 de ellas menores de edad. Hemos presentado lesionados en 5 municipios, Medellín tiene en este momento 8 casos, Bello tiene 2 y los municipios de Caldas, San Aris de Cuerquia y San Roque, cada uno con un caso. Los padres de familia de niños quemados podrán perder la custodia. Va desde la amonestación que se hace hasta en algunos casos retirar el niño de la familia, colocarlo a disposición por ejemplo de su familia ampliada o inclusive llevarlo a otras instituciones. Las autoridades intensificaron los operativos y sanciones para los responsables, por ejemplo Medellín, la zona donde se ha presentado más casos ofrecerán recompensa. Vamos a pagar recompensas hasta por 10 millones de pesos a los ciudadanos que nos den información y que nos permitan llegar a estos sitios donde se encuentra como se dijo almacenada, donde hay distribución de la pólvora. A partir de mañana estará habilitada la línea 310-8555 para que los medellinenses denuncien a quienes quemen pólvora.